¡Suscríbete al canal! 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 Te hago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y me siento como un cobarde Por si te patea mi mujer Dicen que me hacen algo Que yo soy un fugitivo Que la ley ya anda violando Yo solo hice un fugitivo Porque me están engañando Al ver en el brazo su nombre Sentí que me hace alante De tanto que la quería Nunca pude imaginarse Que la enamora de hombre Que la ley ya no es caro Y es que voy a dar de mí Para alquilar de la vida Más hermosa aliento Al fin será una perdida Sol como de mal sin robarte Aquel que arruinó mi vida Más hermosa aliento Que mis hijos me perdonen Porque su madre suave Tal vez cuando sean mayores He dicho que me dan perdonarme Que la ley no es caro Que las leyes en el cielo De querer van a castigar Mundial En la justicia de la vida Que Dios te pierde el perdón Yo sé que pase a mi esposa Sin querer de excusas Máteros no me arrepiento, es mi pericción Mi madrecita me dice, ¿quién se me fue convertido? ¿Quién se la ha entendido? ¿Con estas bien he medido? No me importa, es tu madre, lo único merecido Máteros no me arrepiento, es tu madre, lo único merecido Máteros no me arrepiento, es tu madre, lo único merecido Máteros no me arrepiento, es tu madre, lo único merecido Máteros no me arrepiento, es tu madre, lo único merecido Máteros no me arrepiento, es tu madre, lo único merecido Máteros no me arrepiento, es tu madre, lo único merecido Te voy a dar la luz, lo he hecho, me vas a salir Y no me importa, te voy a dar la luz, te voy a dar la luz Me seguiré queriendo hasta morir Me seguiré queriendo hasta morir No hay más bonito en la vida como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y quemar el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la llenera Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más viera Amigos trinto de sola y mujeres de amor Amigos trinto de sola y mujeres de amor Y no me importa, te voy a dar la luz Y no me importa, te voy a dar la luz Y no me importa, te voy a dar la luz Y no me importa, te voy a dar la luz Y no me importa, te voy a dar la luz Y no me importa, te voy a dar la luz Ahora es dueña de otro corazón Como a las doce se embarca la luz Y no me importa Se va a embarcar en un buque de vapor Y no me importa, te voy a dar la luz